Hola, 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 hola. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estoy muy, muy agradecida de poder presentar este libro de una persona a la que admiro mucho, que es más que una amiga para mí, que es una hermana, que yo sé el deseo tan grande que tenía de escribir este libro y tal cual como lo dice su libro, lo manifestó. Pero si ustedes han leído ese libro, saben que manifestar viene unido a la acción y a mí me ha tocado ver mucha acción para que este libro exista. Así que no les voy a spoilear nada del libro, quiero que conozcan a esta persona que lo ha escrito, a esta persona tan humana, a esta persona que realmente se preocupa por dejar esta huellita impregnada en cada uno de ustedes que lo leyeron, que en verdad se preocupa por cambiarles la vida, por abrirles la mente y por empoderarlos y recordarles justamente ese punch que necesitan para empezar a cambiar su vida, no solamente a través de pedir, sino a través de notar lo que ya hay. Entonces, Carlita, muchas gracias primeramente por este libro. Muchas gracias por venir y por aceptar. Y muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias a mi esposa también por estar aquí y por traerme. Mil gracias. Pues vamos empezando. Ok. Para quienes no conozcan a Carlita, Carla Barajas es originaria de Guadalajara, tiene solamente 25 años y a su edad tan corta ha tenido un montón de experiencia en todo el ámbito espiritual. Pero a mí lo que me encanta de Carla es que es una espiritualidad bajada a la tierra. Es una espiritualidad justamente sin tanto rollo. Así que primeramente quiero que me cuentes, Carlita, ¿qué experiencia o experiencias te motivaron a escribir este libro? La verdad es que son muchas. O sea, algo que me gusta mucho platicar es que yo crecí en una casa en donde todos estos temas eran los más comunes. Y entonces, mis papás siempre invitaban gente a la casa súper rara y hablaban de cosas súper extrañas. Y como que yo los escuchaba y yo decía, creo que le pudieron haber quitado como 20 palabras a esto que acaban de decir. Y como que luego se utilizaba, se sigue utilizando mucho, que dicen cosas como muy simples, pero como que intentan poner palabras que no van. Entonces, como que empecé por ahí. Pero después recuerdo que hubo un caso cuando yo daba terapias o sesiones privadas que había una señora en Estados Unidos y se me quedó súper marcado su historia que estaba viviendo una relación con mucho abuso. Y yo le decía, es que ¿por qué no te vas? Y me dice, es que yo sé que si me intento regresar me van a quitar a mi hijo. Y yo la escuchaba y yo decía, es que se la está pasando muy mal y el esposo está haciendo todo porque se la pase muy mal, pero no se puede ir porque no va a dejar a su hijo aquí. Y entonces le dije, bueno, yo creo en todas estas cosas, vamos a hacer un ejercicio de tapping y vamos a manifestar que esto se solucione. La historia está loquísima, pero literal a los días llegó una persona, le tocó la puerta y le dijo, escuché sobre tu historia, soy un abogado, no te voy a cobrar nada y yo te voy a ayudar porque lo que te están haciendo es algo malo. Y regresó y me contó su historia y yo dije, wow, o sea, hay cosas tan específicas que no habría manera en la que lineal o lógica en la que tú podrías decir, es que ya sé por qué pasó, ya sé por qué se dio, sino que simplemente pasan. Y entonces yo dije, creo que estos temas se están hablando mucho, pero no siento que se estén explicando de la manera fácil y práctica para que todo mundo lo pueda hacer y lo pueda usar en su vida. Entonces, básicamente fue eso. En el libro tú nos cuentas un poquito justo acerca de esto, de que muchas veces ahorita que dicen que está tan de moda manifestar, pero nos frustramos porque empezamos con el paso dos sin siquiera empezar con el paso uno. Y a mí me gustaría que nos contaras si pudieras condensar en solamente una frase, que yo sé que está bastante difícil, en una frase o en un par de frases este libro, ¿cuál sería? Pues yo creo que el título lo habla muy bien, que es manifestación sin tanto rollo y como poder explicar estos temas que a veces son muy complejos, porque muchas veces la gente me dice, oye, pero es que ya lo escribí, ¿en cuántos días me va a llegar esto que pedí? Y yo, no, 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 a ver, espérate, hay un proceso. Y entonces justo siento que todos estamos como en una carrera invisible con nosotros mismos o con una historia de vida que en realidad no nos corresponde y estamos el primero de enero queriendo pedir cosas que ni siquiera sabemos si es lo que queremos. O sea, yo por ejemplo personalmente creo mucho en el poder de los sueñógrafos, pero yo todavía no he hecho el mío, porque todavía no sé específicamente todo con la claridad que a mí me gusta de cada cosa que quiero que pase y la verdad es que yo sé que una vez que me siento y digo, esto es lo que yo quiero, sé que en los demás meses del año las cosas se dan, pero siento que no nos atrevemos realmente a sentarnos y decir, esto es lo que yo quiero. Recuerdo que en algún momento conocí a una señora que me dijo, es que quiero que me ayudes a ser mi sueñógrafo. Y yo, ok, vamos a sentarnos. Y entonces ella me enseñó el que, espero que no esté aquí, pero recuerdo que nos sentamos y me enseñó el suyo. Y se los juro que el sueñógrafo era algo así, era un muchacho, tres hijos, una casa, una camioneta, una mansión. Y yo, ok, cuéntame, ¿tienes pareja? No, ok, ¿dónde vives con mis papás? Ok, ¿tienes trabajo? No, ok. Y entonces, mientras yo le rascaba más a su historia, podría encontrar que era, no es que era imposible que pasara en un año, pero a menos de que encontrar un señor que ya tenía tres hijos y que ya tenía una mansión, se podía manifestar, porque ella quería que fueran sus hijos, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, cuéntame, ¿qué otros proyectos tienes? No, pues tengo un negocio. Ok, entonces hay que poner tu negocio y hay que poner que crezca tu negocio. Entonces siento que, o sea, como que lo número uno es poder decir qué tantos de los sueños que yo tengo sí son míos y qué tantos no son cosas que me dijeron de niña que tenían que pasar o que me dijeron que vi en la tele que estaba cool o cosas que en algún momento de niña dije que quería hacer, pero que ahora que soy adulta, igual ya no me vibra tanto o ya no va conmigo tanto. Entonces siento que la parte de conocernos es como lo más importante en nuestros procesos de manifestación. Haciendo un poquito doble clic a esto, yo creo que a muchos nos ha pasado que tanto lo decíamos, tanto lo decíamos, tanto lo decíamos y cuando lo tenemos, como que no sentimos esa alegría que pensamos que íbamos a tener, ¿no? O no sentimos esa valía que pensamos que iba a tener, ¿no? Ya estamos enfocándonos en el siguiente logro y ni siquiera saboreamos lo que llegó. Y hablas mucho de eso acerca del libro y lo platicas justo como la diferencia entre pedir desde el ego y pedir desde ser felices, ¿no? O realmente buscar ser felices. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? Hay una frase que me encanta decir y es que el universo no concede berrinches y que si en algún momento tú pediste algo y las cosas no se están dando o no sabes por qué no se están dando, te regresas como cinco pasitos a ver por qué lo que estoy pidiendo no se está dando. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar y es que cuando las cosas vienen desde el ego o desde un lugar que no está tan lindo, número uno, queremos que todos nos vean haciendo eso y que todo mundo se entere y que todo mundo nos relacione, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, los que ya leyeron el libro supieron que en todo el libro puse el ejemplo de una camioneta, ¿no? Y traía la camioneta de arriba para abajo en todos los ejemplos pero quería que fuera como el mismo hilo como de... Por si alguien quería una camioneta, ahí está, ¿no? Y entonces justo yo decía, a ver, si tú realmente sueñas con una camioneta y a lo mejor por ahí en tu mente está el es que quiero que sea Navidad y que todos mis primos me vean llegando con esa camioneta y se mueran de envidia. Pues a lo mejor y no va tanto por ahí. O quiero sacar la camioneta y publicarla en mis redes sociales para que se den cuenta de quién soy. Pues igual y no es tanto para ti, sino que es tanto para los demás. Y el problema no es que le calles la boca a quien le quieras cair la boca. El problema es que cuando te llegue, no se va a sentir como que es tuyo, sino que se va a sentir como que necesitas más y no lo vas a poder disfrutar. Entonces yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta, el ejercicio que me gusta hacer es que si lo que estoy pidiendo, si nadie se entera, si yo me sentiría igual de feliz, es palomita. Si nadie se entera que fui yo, palomita. Y entonces así te vas a poder dar cuenta si lo que estás pidiendo realmente es tuyo, porque a lo mejor es algo que tus papás querían o algo que viste en algún lugar que en realidad, pues, te digo, no se va a sentir tan lindo y como que vas a estar así como, bueno, y qué más, y qué más, y qué más. Cuando empiezas a manifestar y empiezas a pedir, yo creo que todos sabemos que tenemos esta ansiedad de, ok, pero ¿cuándo? O sea, de verdad estoy haciendo lo que tengo que hacer, de verdad estoy actuando, estoy haciendo el trabajo y solamente no veo que llegue, ¿no? Y te empiezas a desesperar. ¿Cómo maneja Carla este balance entre seguir confiando, seguir entendiendo que el universo tiene algo preparado para ti y a la vez también mantener esa parte de motivación de seguir dando lo que tú tienes que dar? Yo creo que, o sea, una de las cosas que a mí más me gusta es el tema de la gratitud. O sea, como que enfocarme en todo lo que sí hay, en todo lo que he logrado, en todo lo que sí ha pasado y recordando que siempre hay mucha magia. O sea, cuando yo de repente siento que las como yo quiero, o sea, como que de alguna manera vuelvo a los básicos, de sentarme a agradecer, de sentarme a pensar, de preguntarme, a ver, a lo mejor y lo que quiero en realidad no es lo que quiero y hay por ahí un aprendizaje. Y algo que a mí me encanta mucho hacer es que cuando las cosas siento que no se están dando, me encanta ir a terapia y decir, oye, esto no se está dando, no sé qué me está dando miedo, no sé qué me está preocupando, no sé qué está pasando. Porque hay ocasiones en donde me pasan que literal yo estoy, no sé, el otro día, igual no lo puedo platicar tanto, pero me pasó que estaba yo hablando con una amiga y me decía, oye, quiero firmar tal contrato que tú tienes. Y yo, ah, ok, padrísimo. Y yo justo le estaba dando ejemplos y yo le decía, es que mira, o sea, imagínate, si a mí se me acerca tal oportunidad y yo le dije, lo dije clarísimo, entonces, para mí estaría bien, ta, 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 ta. Pero yo estaba contando una historia de algo que a mí me gustaría. Al día siguiente, nos busca esa empresa y nos dice, queremos hacer algo con Carlita. Entonces, siento que hay cosas que a veces no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos manifestando porque todo el tiempo estamos pensando y diciendo cosas y pidiendo cosas para nosotros y para los demás. Entonces, en el momento en el que no nos tomemos en serio esa parte, siento que las cosas no van a empezar como a tomar el rumbo que nosotros queremos. O sea, porque muchas veces como que sí decimos, ay, sí, yo quiero cosas muy bonitas para mí, pero le estamos deseando el mal a otros o estamos pensándonos en los escenarios más caóticos o más preocupantes o menos lindos. Entonces, siento como que es estar muy en presente y muy en gratitud todo el tiempo. Bueno, la mayoría del tiempo. Hay un tabú que a mí me encanta que nos quitó en el libro, que es justamente esta unión entre la espiritualidad y el materialismo. Normalmente cuando nos imaginamos a alguien espiritual, nos imaginamos a un monje tibetano, que ni siquiera tenía chanclas, o sea, que no tenía sandalias y que había hecho votos de pobreza y precisamente por esa pobreza estaba concentrado en él y en esta espiritualidad. Y muchas veces nos sentíamos culpables cuando nos llamaba a este materialismo. Como que sentíamos esta culpa de querer algo material, querer algo que fuera dinero, querer algo como que fuera una casa, a querer algo, nos sentíamos culpables. Y tú en el libro nos quitaste un poquito ese peso de soy un ser humano, soy un ser humano y está bien esta conexión entre espiritualidad y materialismo porque a final de cuentas somos seres espirituales que están viviendo una experiencia tal cual corpórea. Entonces, ¿cómo mantienes tú este balance? A mí me gusta mucho explicar que las cosas no tienen que llegar de una, o sea, que las cosas no llegan de una manera lineal, ¿no? O sea, un ejemplo que me encanta platicar es una señora que me decía, este, oye Carlita, es que tal señora me debe, ¿no? Entonces, yo quiero que esa persona me regrese mi dinero. Y llevaba ahí como toda la vida. Y recuerdo también otra que justo me dijo, es que yo llevo 20 años demandando a la empresa en la que trabajé. Y yo, ¿cómo? Sí, 20 años. Y yo, ¿y eso es lo que haces todos los días? Sí, los lunes tengo junta con los no sé quién, los martes con el abogado y así llevaba 20 años. Y a las dos les pregunté, ¿y qué es lo que buscas cuando eso gane o cuando esa persona te pague lo que te debe? Una me dijo, comprar un refri. Y yo, ok. ¿Y por qué no mejor manifestamos que puedes encontrarte un refri en una súper oferta? O que alguien te regale un refri. O que la casa siguiente a la que vayas haya un refri. Y como que se quedan así de que, ¿cómo? Yo pensé que yo tenía que ganarme el dinero de alguna manera y ir a pagarlo y ir a comprarlo. Cuando en realidad las cosas pueden pasar de una manera totalmente diferente. Y siento que esa es parte importante. O sea, como que en nosotros está tener la claridad de saber qué es lo que queremos. Pero ya le podemos dejar al universo, a Dios, a quien queramos, el cómo llegan las cosas. Porque hay maneras impresionantes que pueden llegar que nosotros ni siquiera alcanzamos a dimensionar. que son muchísimo más bonitas probablemente de lo que nosotros habíamos creído. Entonces, sí. Pones el ejemplo en el libro de justamente Wayne Dyer, de tus zonas erróneas, y cómo tus pensamientos, tus creencias, todo esto que traes adentro, de alguna manera, pues tenemos esta óptica y si nosotros no cambiamos ese pensamiento y estas creencias, no vamos a ver de manera diferente el mundo. ¿Cómo empiezas a cambiarlo? Porque es bien difícil. A mí realmente lo que me ayuda demasiado es que mi círculo cercano me boxea. Todos los días casi. Y entonces cuando yo quiero soñar algo, como que de repente yo llego con el miedo. Es que creo que no va a pasar. Y de repente acá los señores me dicen, es que ¿cómo crees que no? Claro que sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a meternos, y vamos a mandar este mail, y vamos a hacer todas las cosas. Porque siento que, o sea, a veces nosotros podemos tener miedo de nuestros sueños y es normal. Pero si las personas que tienes a tu alrededor te confirman ese miedo o te dan un nuevo miedo, como que siento que no ayuda mucho a poder tener esa vida. Entonces, o sea, como que algo que yo hago mucho es cuidar mucho mis sueños, porque sé que son súper valiosos y son súper frágiles, y solamente se los cuento a personas que sé que me van a nutrir y que sé que me van a apoyar. Entonces, primero esa parte, y segunda, trabajar muchísimo en nosotros. O sea, como ir muchísimo a terapia, leer muchos libros, entrar a cursos, buscar realmente seguir desenvolviéndonos, porque muchas veces hay cosas que ni siquiera nos corresponden, y por ejemplo, esta es una que yo toda mi vida dije que no me gustaba bailar, y yo decía, no, yo estoy súper mala bailando, todavía no sé bailar, pero ahí vamos. Y entonces, en una ocasión, platicando con mi mamá, me dijo, le dije, oye ma, ¿a ti te gusta bailar? Porque yo nunca la vi bailar a ella, entonces yo vi a mi mamá que no le gustaba bailar, y entonces yo no bailaba, porque yo decía, no, pues X, no nos gusta bailar esta familia, que son cosas que normalmente no decimos conscientemente, pero inconscientemente sí lo decimos. Y entonces ella me dijo, no, sí, a mí de niña me gustaba mucho bailar, pero como tenía muchas migrañas, al bailar me daban más migrañas, y entonces dejé de bailar en algún momento. Yo dije, wow, yo sin conocer esta historia, me negué a mí misma el gozar de bailar, sin saber toda la historia que había. Y entonces, probablemente esto hacemos con muchas cosas de nuestra historia, y de historias de la vida de nuestros papás y de nuestros abuelos, y nos negamos muchas oportunidades y muchas cosas por decir, a mí eso no se me da o para mí no es eso, cuando que en realidad creo que es bonito preguntarnos y a lo mejor cuestionar un poquito a nuestros papás o a nuestros tíos o a más personas de, ¿y por qué no? ¿y por qué a ti no te gusta? ¿y por qué no es para mí? Porque en realidad creo que sí puede ser para nosotros y sí podemos disfrutar cosas que a lo mejor nuestra familia no disfrutó o que en donde vivimos no se disfruta o no es tan aceptado. Otra de las cosas que tocas en el libro es acerca de los beneficios de manifestar y no solamente por el resultado per se, sino justo por el viaje, por este iniciar este proceso justo de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué otros beneficios tú le agregarías a manifestar más allá del resultado? Yo creo que el proceso en sí es lo más bonito, o sea, el conocerte, el ver qué quieres, el empezar a pensar voy por aquí, voy por acá, me gusta esto, no me gusta esto, le voy a echar ganas, ya me caí, ya me equivoqué, o sea, siento que el proceso es lo más bonito y es lo más valioso, pero que mágicamente se nos olvida y solamente queremos el resultado final y saltarnos todo, cuando que en realidad es lo más bonito, o sea, la verdad es que ir a un viaje es bonito, pero cuando estás planeando y te estás imaginando y te levantas todos los días pensando en ese momento y en ese lugar y en todo lo que vas a hacer, también se disfruta, pero ya cuando vienes de regreso ya es como que, ah, como que no pasó como yo quería o pasó muy rápido o me dolía la cabeza o algo y se nos olvida que el proceso también es muy bonito y que hay que abrazarlo y también el conocernos, siento que es un proceso súper valioso que allá afuera creo que no se habla mucho, o sea, como que mágicamente ya creciste y ya tienes que saber quién eres y qué te gusta y para dónde vas y que toda la vida tiene que ser lo mismo, cuando que en realidad puedes encontrar nuevos sueños y nuevos horizontes y está bien, es parte de crecer. A ver, aquí está una pregunta complicada, ¿en qué cree Carlita? Híjole, y me mandaron a contestarlo aquí. Este, o sea, sí creo en Diosito. O sea, la verdad es que yo soy muy abierta y tengo virgencitas en toda mi casa y me gusta como todo esto, pero también, con todo respeto, este, como que en su momento, como que crecí con muchas ideas, yo crecí en una familia católica y como que había muchas cosas que no me hacían click de mucho, o sea, como que hasta me dio mucho gusto cuando me dijeron que iba a ser aquí, porque justo el otro día estaba diciendo en una clase que yo regresaba de misa cuando iba con mis papás y yo le decía a mi mamá, oye, ¿por qué las mujeres no pueden dar misa? y mi mamá me decía ay, no sé ya, y yo, ¿pero por qué? Ay, no sé ya, o sea, no sé, y ya no me sabía explicar, ¿no? Entonces, como que fui cuestionándome más cosas y yo decía, a ver, es que si yo estoy yendo a terapia y estoy haciendo muchas cosas para quitarme ciertas creencias, de cierta manera iba a ciertos lugares y salía con mucha culpa y salía con mucha duda, ¿no? Y como que yo decía, especialmente siendo mujer un poquito, o sea, como que nos meten muchas cosas que no nos ayuda realmente a crecer y a empoderarnos y a decir, yo sí quiero crecer y yo sí quiero tener muchas cosas, entonces, como que empecé a abrirme y a decir, a ver, me gusta mucho creer en el universo y más en lo que me gusta creer es que hay algo, hay una energía que está viendo bien por mí, que me protege, que me cuida y que siempre voy a estar a salvo y que lo que sea que yo pida, si es para mi mayor bienestar, me va a ayudar, ¿no? Y entonces, algo en lo que a mí me gusta mucho creer y confiar es que si yo soy sola contra el mundo, se siente cansado y se siente pesado y se siente como que tengo que hacerme cargo de muchas cosas y que tengo que ser súper buena, pero si mágicamente siento que hay algo, por ejemplo, uno de mis sueños es tener una serie con Netflix o con alguna de estas empresas grandes, ¿no? Entonces, en algún momento yo decía, si es Carlita en contra del mundo queriendo salir a Netflix, se siente cansado y se siente abrumador, pero si sé que está Dios conmigo o el universo conmigo, sé que hay llamadas que yo no puedo hacer que él sí y hay miradas que él puede hacer que yo no, ¿no? Y hay muchas cosas porque hay cosas que nos ha pasado cosas impresionantes que, ¿no se puede contar eso? Inato. En un momento había una señora muy picuda y nosotros queríamos hablar con ella y entonces, por un proyecto que estamos desarrollando y justo le dije a mi esposo, ahorita que termine esto hay que hablar con ella y la metieron y ya no pudimos hablar con ella y dije, ok, vamos a confiar y nos la vamos a encontrar, ¿no? Fui al baño, regresé y nos la encontramos justo en un pasillo. Estábamos ahí platicando con ella y como enseñamos y entonces justo mi esposo dice, es que no sé si estamos en el momento correcto y ta, ta, ta. Y justo en ese mismo momento, en ese mismo segundo, pasa un chavo y nos voltea a ver y nos dice, me encanta todo lo que haces y la chava se quedó así como, ok, vamos a platicar y como que de ahí en adelante empezó la plática muy interesante, pero justo yo le decía a mi esposo, es que era imposible que nos la encontráramos saliendo del baño, era imposible que justo en ese momento alguien pasara y dijera esas palabras y eran imposibles muchas cosas, pero sé que no soy solo yo, sé que hay más cosas como diciendo, ay vamos, échale ganas y como moviendo caminos que solitos nosotros no podemos, pero a mí me gusta mucho crecer en eso y creer en eso y como en cualquier cosa que escucho que sé que me ayuda a sentirme con más paz y con más tranquilidad y en más armonía y en más amor conmigo, con mi cuerpo y en mi relación con mi esposo y con todo lo que yo quiero, digo bienvenido y venga. Me encanta y me encanta porque también de alguna manera nos hiciste sentir eso en el libro, o sea, que de alguna manera todo aquello que te da paz y que sume es justamente en lo que tienes que creer. ¿Cómo trabajas tu autoconocimiento para seguir teniendo claro qué es lo que quieres pedirle del universo? A mí me gusta, me encantan las libretas y tengo como 25 en mi casa y cada libreta tiene su objetivo y entonces me encanta hacer preguntas y hacerme preguntas a mí misma. Hay preguntas que me hago que en ese momento no me puedo contestar y que simplemente cierro mi libreta y la dejo ahí y pasan los meses y después ya me sé la respuesta o ya llega a mí esa respuesta pero sé que cuando en el momento en el que tú haces esa pregunta no me la estoy haciendo a mí, se la estoy haciendo al universo de que lleguen esos libros, de que lleguen esas personas, esas canciones, esos momentos que me guíen hacia esos nuevos caminos que yo estoy pidiendo. Entonces pueden ser preguntas desde literal, no sé qué es lo que quiero por favor ayúdame que es un poquito lo que hago también yo con las cartas al universo de escribir cada mes que me encanta el primer día del mes y empiezo con el mes y el año y después empiezo con un gracias universo y me voy con todo lo que yo quiero con todo lo que me encantaría llegar y al final siempre me gusta terminar mis cartas escribiendo Dios dejo en tus manos este proyecto o dejo en tus manos esta situación y entiendo que tus caminos siempre son los perfectos muchas gracias y ya entonces como que esas son mis dos maneras las cartas al universo y dejar preguntas abiertas que en algún momento las encontraré y es bien chistoso porque de niña me gustaba mucho hacerme cartas a mí misma entonces yo decía yo sé que alguien puede llegar a decirte algo bonito pero sé que nosotros nos podemos decir lo más bonito a nosotros mismos entonces tengo una cajita transparente y me gusta escribirme cartas y las voy dejando ahí y hay cartas específicas que si no sé para cuando tengas el examen para no sé dónde y entonces hacía mi carta y cuando iba a ser ese día en la mañana la abría y me encontraba con cosas que ya ni siquiera me acordaba que había escrito pero era increíble poder darme ese papacho a mí misma pero también había momentos en donde simplemente hacía una carta para un momento que no sabía cuándo la iba a encontrar que súper raro pero que lo que encontraba era justamente lo que yo estaba pidiendo entonces realmente sí les regalo mucho como eso de hacerse cartas a ustedes mismos porque es lo más bonito es el regalo más bonito que nosotros nos podemos dar de apapacho hacia nosotros y qué mejor que ser tu propio porrista ¿no? sí totalmente de alguna manera como que refuerzas esa confianza en ti ¿no? la felicidad para ti Carlita la felicidad es algo que se encuentra o es algo que se busca yo siento que es algo que vamos buscando todos los días o sea justo ayer le pregunté a mi esposo le dije ¿cuál es tu sueño más grande? y justo me respondió estar tranquilo todos los días y yo dije guau qué bonito poderte levantar y poder estar con las personas que amas y con tus perritos y poder dedicarte a algo que tanto te hace feliz y que se acabe tu día de trabajo y decir ay qué bonito vamos a ver la tele o vamos a dormirnos o vamos a lo que sea siento que es lo más bonito pero creo que lo creo que lo más importante es que cada quien tiene el derecho de poder definir qué es eso o sea cómo se ve y cómo se siente y no porque tu familia lo haga de cierta manera es tiene que ser de esa manera o sea nosotros trabajamos mucho en que por ejemplo nosotros nuestra boda fue algo que nos cuestionamos muchísimo y aunque todas mis tías me decían es que solamente te vas a casar una vez y es que tienes que hacerlo porque te vas a arrepentir yo dije no quiero plantearme diez escenarios y ver cómo me siento con la idea de cada uno si a lo mejor quiero que sea en mi casa si a lo mejor quiero que sea solamente una comida si a lo mejor quiero un viaje si a lo mejor quiero invitar a nadie y que solamente seamos nosotros dos y con plantearme todos esos escenarios al imaginarme porque en algún momento mi esposo me dijo a ver y si nos ponemos a trabajar muy fuerte y conseguimos esa boda de tus sueños y yo a ver déjame y lo pienso y cuando yo me imaginaba con ese vestido gigante entrando a ese lugar gigante genuinamente no me sentía feliz y no se sentía como algo mío y entonces yo dije no, creo que voy a hacer algo para mí y para los que realmente quiero pero creo que todos tenemos ese derecho de poder decir es que yo lo quiero hacer de esta manera y ahora sí que cuando te empiezan a presionar de que las cosas tienen que ser de esa manera pues yo la verdad le decía a mis tías de que ay sí sí tía y ya mucha gente no le encuentra sentido a esto de manifestar incluso piensan que es como magia o sea o que simplemente es algo que está de moda pero como que no le encuentra sentido y creo que en el libro justamente en toda la primera parte nos empapas un poquito más de una manera súper orgánica y súper digerible de todas las bases científicas que tiene justamente manifestar que esto no es algo que está en moda este año que esto es algo que viene desde mucho tiempo atrás para todas esas personas que todavía no creen que todavía juran que eso no existe que eso son brujerías ¿no? ¿tú qué les dirías? ¿qué base científica tú le pondrías? Yo realmente hubo una época recuerdo que tanto a mí como a mi familia o sea como que nosotros justo como crecimos en un ambiente en el que todo mundo creía en todas estas cosas nos pasó que de repente sí venía gente ¿no? así como demuéstrame o convénceme o como enséñame ¿no? y como que yo genuinamente como que sí llegué a un punto en donde dije no es que yo no tengo que convencer a nadie simplemente o sea como que algo que a mí me gusta mucho es que si todavía no crees mucho en estas cosas o si todavía no eres como muy experto como que no te sale mucho esto de la manifestación realmente un día te sientes y piensas en algo muy fuerte que tanto quieres y que a lo mejor en la mañana o en la noche te sientes y cierres tus ojos y digas esto es lo que yo quiero y ya después me contarás pero ve qué pasa a lo mejor y mágicamente alguien va a llegar y te va a decir oye tengo esto para ti oye qué tal qué tal que si hacemos esto o sea como que yo más que eso me encantaría que lo intentaras tú en tu casa y como que dijeras esto es lo que yo quiero y lo escribas y lo tengas como súper claro no así como que quiero ser feliz sino que quiero esto de tal manera de tal manera de tal manera y me cuentas a ver cómo te va pero en realidad o sea como que siento que si nos enfocamos y como que soltamos ese deseo te van a sorprender mucho Carlita si pudieras volver el tiempo atrás y pudieras cambiar algo en el libro ¿lo cambiarías o lo dejarías tal cual está? Lo dejaría tal cual la verdad o sea la verdad es que justo cuando lo estábamos escribiendo el señor de allá atrás que está tomando una foto me decía así como oye y si está bueno y si si tiene sentido que lo saques y como que sí me dejó dudando y yo dije ¿será que? ay no sé y como que yo andaba así como que no pues es que sí lo hice con mucho amor y con muchas ganas y con todo lo que sé y cuando estaba yo leyéndolo otra vez ya que había pasado un tiempo haciendo el audiolibro yo decía wow es que esta parte la quiero subrayar y esta parte le quiero tomar foto y esta parte me encantó y yo solita quería llorar con la información y yo decía es que claro que sí tiene todo el sentido del mundo entonces no, no creo que no cambiaría nada pero sí sé que en esta sala habemos muchos que ya lo leímos pero hay muchos que aún no se animan a leerlo y yo creo que para animarte a leerlo tienes que ver o tienes que entender un poquito de qué manera va a cambiar un libro tu vida ¿no? dame tres razones para que esa persona que aún no lee tu libro salga de aquí con él en sus manos y que lo compre yo creo que número uno el que te des permiso el que te des permiso o sea número uno esa es una frase que a mí me encanta decir y es que muchas veces creo que hay cosas increíbles para nosotros pero no nos damos permiso o sea cuando estábamos chiquitos le pedíamos permiso a nuestro mamá ¿no? a nuestro papá y sabíamos que si nos daba permiso todo iba a salir increíble y no teníamos que hacer nada más y que si tu mamá te había dado permiso de subirte al columpio todo iba a estar bien porque ella ya revisó que estuviera bien que no tenía fuerza a caer o sea ya ¿no? pero de adulto no tenemos a quien pedirle permiso y entonces nos tachamos a nosotras mismas o nosotros mismos de muchas oportunidades porque no nos dimos el permiso de comenzar a soñar de comenzar a plantearnos de comenzar a buscar entonces número uno es que te comiences a dar permiso de número dos de cosas que a lo mejor no conocías o no sabías que querías para ti y número tres de que te abras y que abras tus ojos a que te des cuenta que hay cosas increíbles pasando alrededor de ti que no van solamente con tu propio esfuerzo y que cosas muchísimo más grandes de lo que tú te imaginabas pueden llegar a ti o sea como que aprendes realmente como también esa parte de disfrutar el proceso me encanta Carlita pues hasta aquí las preguntas del día de hoy nuevamente te quiero agradecer por todo tu esfuerzo por toda tu dedicación tu experiencia creo que un libro es justamente abrir el alma de una persona y justamente eso fue lo que hiciste con tu libro muchas personas te estamos conociendo a través de él estamos conociéndonos a través de él y te quiero dar las gracias por dejarlo justo como como esta parte de apoyo hacia el mundo y esa huellita que tú estás dejando de verdad lo valoramos mucho muchas gracias pues muchas gracias a Brenda Rodríguez Brenvita y a Carla por supuesto queremos invitarles a que si tienen alguna pregunta o comentario es el momento adecuado no sé si alguien quiera preguntar algo comentar algo hechos a todos me coloco acá bueno me presento mi nombre es Montserrat Cruz Salgado primero que nada a mí me encanta leer amo la lectura y aproximadamente como año y medio es que te encontré en redes sociales y la verdad y la verdad es que eres mi creadora de contenido favorita porque desde que te conocí fue cuando me adentré más a la espiritualidad y a esto de creyente del universo y sinceramente desde que puse en práctica todo eso fue que mi vida o mi perspectiva de ver la vida cambió totalmente y todos mis planes fueron fluyendo de una mejor manera y tienes mucha razón en todo lo que dices y algo que quiero enfatizar fue de que en el libro algo que me quedó muy marcado fue de que muchas veces no nos falta disciplina simplemente nos falta claridad eso fue algo que a mí me marcó porque sinceramente yo soy una persona que tiene muchos planes se enfoca mucho en sí misma y hay veces en los que digo ¿por qué no los cumplo? ¿por qué no los estoy logrando? pero sinceramente es por eso porque ese momento en el que te das de conocerte y darte cuenta de lo que es lo que en verdad quieres es lo que hace totalmente la diferencia y más que nada te agradezco porque tu contenido me ha ayudado mucho y también la admiración de que siempre enfatizas gracias a tu equipo y a tu esposo que también pues lo admiro y sinceramente gracias por ser tú y por sacar este hermoso libro y ya escuché por ahí que se viene la segunda parte de lo cual estoy muy emocionada y pues gracias a todos y tengan una excelente noche muchas gracias hola ¿qué tal? hola Carla hola pues la verdad me voy a poner un poquito personal pero encontré tu libro justo antes de terminar una relación muy larga y tu libro durante ese proceso y de terminar y de seguir la verdad es que decía yo estoy muy abrumada necesito como pensar en mi futuro pensar en mí en lo que quiero y eso fue tu libro para mí y lo sigue siendo de hecho honestamente voy a la mitad pero por una razón muy valiosa que decía Brenda esta parte está esta parte que quiero poner en claridad entonces voy a pausar el libro para realmente pensarlo e ir lento y pues sí me ha traído muchísima paz y bueno yo al contrario de ella pues la verdad primero compré tu libro y luego te empecé a seguir y cada vez que te escucho de verdad me da mucha paz todo lo que dices para mí es mucha felicidad es como como un centro y la verdad es que disfruto mucho justo tu contenido tu persona tu perspectiva y nada más te quería agradecer ay muchas gracias hola buenas noches mi nombre es Rosa bueno Carla hay un reel de tu Instagram donde dices de qué manera manifestamos las cosas verdad a veces como que no somos muy claros y bueno un vivo ejemplo lo puedo manifestar yo es que yo me iba a casar y con mi esposo y resultó que yo quería estar muy delgada para ese momento y me dio mucha risa porque me identifiqué contigo en ese momento porque yo quería estar delgada pero había salido de un embarazo estaba bien gordita tenía muchos temas de salud y pues me dio paperas y se me fue como que al 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 páncreas y me compliqué mucho y en una semana casi dos adelgacé casi 14 kilos y justo fue antes de de casarme disculpa manifestaste y dije wow como iba a estar tan delgada para mi matrimonio si no iba a poder hacerlo con dieta con ejercicio porque quedaba muy poco tiempo y fue así entonces hay que tener como mucho cuidado de la forma en la que manifestamos las cosas lo digo con mucho sentimiento porque fue una etapa bastante complicada y cuando tú sacaste de ser yo me identifiqué totalmente y dije wow si es verdad y me ha pasado en muchas ocasiones a veces no tenemos como la claridad de qué forma es la que debemos manifestar las cosas para que lleguen a nuestra vida entonces ahí hay que ponernos como que a pensar un poquito más ¿sí? hacerlo desde desde esa manera espiritual y no desde el ego gracias gracias buenas noches a todos mi nombre es Diana y el día de hoy pues estoy muy feliz por estar aquí pues admiro a Preinvita admiro a Carla a sus esposos son un ejemplo a seguir las admiro mucho y estoy muy feliz por estar el día de hoy aquí hace el año pasado que fue el Bienfest iba a acudir a una clase con Preinvita entonces por cuestiones de trabajo pues no pude asistir entonces exactamente pues vi la publicación y todo y me puse muy feliz cuando dijiste que iba a ser la presentadora Preinvita entonces ahí el universo pues ahora sí que nos puso en el lugar exacto en el momento adecuado y exactamente o sea mi trabajo y todo o sea como que el universo dijo lo quieres y ahí está adelante entonces yo creo que es un libro muy recomendable y muy bonito y muy fácil de leerlo entonces es muy es muy práctico o sea cualquier persona puede leerlo y pues ahora sí animarse a lo que es la manifestación y muchas gracias por esta ponencia muchas gracias gracias buenas noches hola Carlita yo soy Tabata te sigo desde el 2020 cuando yo te encontré la pandemia estaba perdida en cuanto a mi negocio porque pues tuve que cerrar porque era presencial totalmente y me diste la claridad y te lo agradezco me dio mucha emoción muchas gracias hola soy Rosa lo que te voy a contar es va muy ad hoc con el último comentario yo vivo muy cerca por azares del destino no tenía otros planes para el día de hoy pero llegué aquí o sea no sabía hasta antes de entrar aquí quién eras no sabía del tema de tu libro bueno no es nada del contexto la primera pregunta que tengo es ¿a qué se dedican tus papás? porque cuando decías cómo llegaste a escribirlo me surgió la duda esa es una luego dos tengo o estoy por llegar a los 40 entonces soy otra generación mi despertar espiritual muchas veces se ha visto como hippie ¿no? como es difícil que te cuestiones o que te hagas preguntas que otras personas no se hacen porque porque heteronormados o porque no sé por machistas pero la cuestión aquí es como el despertar no siempre es fácil para todos y me encanta que siendo tan joven haya chicas porque creo que somos más las que tenemos ganas de conocernos y reconocernos en la vida te agradezco mucho que lo hagas desde ahora joven y con toda la energía que seguramente tienes muchas gracias pero pues respondo o espero tu respuesta bueno bueno si se escuchaba la historia de mis papás está muy muy chistosa mi papá es físico matemático es como así súper de números y súper cuadrado y justo a él le pasó de muy chiquito que su hermana o sea mi tía este nunca lo había contado tuvo una enfermedad y entonces la veía ella tan desesperada y veía a sus papás tan desesperados que no o sea no sabían cómo ayudarla con el dolor entonces él como que decía qué hago qué hago y justo su hermana le decía ponme tus manos y entonces así fue como empezó ponme tus manos ponme tus manos y desde muy chiquito él como empezó con todo eso y llega a un punto en su vida donde dice sabes qué aunque me encanta toda esta parte súper física y súper cuadrada me quiero poner a estudiar sobre esto entonces a él le encanta leer sobre Bárbara Brennan y es como que su autora favorita les recomiendo mucho si les gustan estos temas y como que de ahí fue entonces justo cuando yo estaba chiquita como que todo era homeopatía y flores de bag y como cosas así muy extrañas entonces pues sí o sea como que para mí en realidad esa era la realidad y cuando en realidad fue hasta que no me casé que de repente yo me sentía mal y yo de que no pues ahorita unas flores de bag y él que viene de familias de médicos ¿cómo que unas flores de bag? vamos al hospital tú estás yendo muy mal entonces sí o sea yo como que descubrí como que la vida normal hasta que no me casé o sea como que para mí todo era como no pasa nada hay que hacer esto hay que pensar hay que o sea como que muy diferente hasta que conocí la otra moneda hola hola buenas noches mi nombre es Sonia hola ayer nos manifestamos ayer nos manifestamos hola justamente y preciso hablaba con mi esposo y con mis hijos ayer no hubiera estado en Perisur porque vivo en el puro norte empecemos por ahí los encontré en Perisur ayer iba con mi manita desconchabada y que volteo y les pegué un susto a los dos porque mi emoción no pudo parar yo o sea no pude parar de de verdad estar emocionada de verte y pues menos lo imaginé ¿no? entonces porque también pido el micrófono porque de verdad te felicito en el sentido de siempre estar tan alineada a tus creencias a tu corazón a tu mente puede ser que si traigamos cosas de familia pero creo que si uno no está consciente de lo que uno no quiere ni para adelante ni para atrás ¿no? entonces la verdad muy chévere conocerte igual no hubiera estado en Perisur si no hubiéramos hecho una adquisición en esta semana con mi esposo la cual después de desde el 2021 que te conozco él siempre esas son brujerías siempre me dicen esas son brujerías esa es una palabra que te dicen ¿no? siempre siempre pero después de esas brujerías ¿quién tiene las manzanas? ¿quién tengo las velas? ¿quién me compra? faltan tus seis manzanas ¿no? entonces es muy padre que aunque obviamente uno no está ahí como oye ven ayúdame sino que realmente tiene que nacer y lo que dices tiene que nacer no le estoy pidiendo que eche incienso todos los días pero pues la verdad es que es algo que se va uno va viendo que es como una onda ¿no? o sea ya va hacia tu gente más cercana y creo que eso es lo más bonito entonces hicimos una compra porque hubo un evento ahí en Preissur pero no hubiéramos hecho la compra así bueno en mil cosas ¿no? y me fracturé yo dije no ya no puedo ir el domingo ni siquiera tenía súper presente el día de hoy ¿no? pero dije no ya no puedo ir y ya desde ayer me dijeron ¿estás loca? vamos entonces de verdad gracias que chévere tener este espacio el simple hecho de tenerte de frente y no verte ahí por la pantallita creo que eso significa más de que todo es posible y todo se manifieste la verdad te felicito los felicito que son una pareja muy bonita y pues muchas gracias pues muchas gracias yo creo que con eso ya damos por terminada la presentación sería la última porque les quería contar que mi colega tiene ejemplares a la venta por si quieren y después de que terminemos la presentación habrá firma entonces solo les pido que la fila se haga allá hacia la pared y luego hacia atrás y contigo terminamos muchísimas gracias a todas y todos por su presencia gracias gracias gracias